¿Qué tal queridos hermanos? Soy el padre Jason Henao. Los Catoli Retos son algunos desafíos que nos permiten ir cumpliendo semana tras semana algún reto que nos acerca al Señor. Vamos con los Catoli Retos para esta semana. La Semana Santa o Semana Mayor es el centro por excelencia para hacer la oración y para encontrarnos con el Señor. Allí celebramos el misterio esencial de la fe, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Todo centrado en ese trido pascual. El Jueves Santo celebramos el misterio de la última cena del Señor. El Viernes Santo celebramos la pasión, recordando ese camino de la cruz, terminando con esa escena dolorosa en el Monte Calvario. Y el Sábado Santo, en la solemne vigilia pascual, la más importante de todas las vigilias, celebramos el acontecimiento central de nuestra fe. Jesucristo que ha resucitado. El Catoli Reto para esta semana va a hacer vivir este trido pascual de forma coherente y profunda en nuestra fe. Muchos hermanos quizás no pudieron llegar hasta esta Semana Santa, pero nosotros sí. Por eso celebraremos con toda devoción el Jueves Santo la última cena, el Viernes Santo la pasión del Señor y el Sábado Santo la resurrección. El Catoli Reto para esta semana es celebrar este trido pascual entregándonos al Señor.